El diputado Javier Campos Tiene la palabra el diputado Javier Campos. Muchas gracias, señor Presidente. La verdad que quiero poner el foco en una mirada un poco distinta a lo que estamos discutiendo ahora acá. Lo primero que quiero decir es que siento, la verdad que mucha pena, dolor y hasta diría bronca, porque siento que en Latinoamérica nos pasa, esto nos viene pasando hace muchas décadas, hace muchas décadas nos pasa que hay gobiernos que caen por azonadas militares o por lo que sea, pero que de fondo tienen un vicio de fondo que es que muchas veces en su éxito tienen una necesidad o un interés de perpetuarse en el poder y caen en los vicios del personalismo. Teníamos una oportunidad muy grande como latinoamericanos y obviamente como argentinos y como demócratas. Teníamos un gobierno indigenista de izquierda exitoso, que estaba terminando exitosamente su mandato. Y al no producirse eso, hoy siento que somos todos más pobres. Somos más pobres porque perdemos la oportunidad de cerrar un ciclo exitoso, como te decía, de un mandato de izquierda en Latinoamérica que había mejorado índices incuestionablemente. Básicamente creo que tenemos que aprender de esto y no volver a caer en la trampa del personalismo y del ansia de perpetuidad. Cierro, señor Presidente, para no llevar más tiempo, solamente decir que teníamos un gobierno indigenista de izquierda que terminaba exitosamente su mandato y hoy tenemos un problema. Ojalá aprendamos esa diferencia y no volvamos a caer en esto nunca más en Latinoamérica. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, señor Diputado.